Esto mola Hey que paso Máticos y Luna Seguimos en Mellontusos No me acuerdo donde nos quedamos ahora mismo Se me ha borrado la memoria Se me ha borrado Ah si que estábamos en el racho ese ¿Estás segura de esto? ¿Te vas? Tengo que solucionar algunos asuntos Cosas de mi pasado Creo que ya estoy lista para hacerlo Has hecho mucho por nosotros Por nosotros y por nuestro pueblo Si no encuentras lo que buscas Puedes volver Aquí tienes un hogar Al final ha sido muy majo Los dos No te es triste Un abracito Todos ha regalado un abracito Te extrañaré Yo también Yo también Nunca te olvidaré, Corey Y... Si, mi autoabrazo Joder Me gustan los abrazos ¿Qué le voy a hacer? Este cuidadín Que tiene que haber pervertido Ashki Te echará de menos Ashki ¿Dónde vas tú? Besar No voy a estar lanzada Pero bueno Me toqué Besar Me ponía Mira que majo es Mira que majo es Me ha costado un tiempo Pero he logrado que vuelva a funcionar Llévatela Es tuya Es lo menos que podemos hacer Muchas gracias Ay, que majos son Por favor A ese le han puesto pinta Así de tío Bueno, para que luego Le diera a besar Pues no Te chichas Es que me da pena Me tengo que ir Mira La vida así Volveré Volveré algún día ¿Qué majo es el coño? ¿Hola? Yo me he quedado ahora Pero esos dos no estaban muertos Tío No lo digo a más Están vivos mejor Sí Vale Grabando Concéntrate Jody Dime si estos objetos Te producen alguna sensación Específica A ver La caja Primero la caja ¿Ves algo por ahí, Aiden? Huele Huele ¿Cómo hago que huele? Ahí A ver Ahí, ahí Y ya Gracias, papi Es muy bonita Ábrela Jody ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien ¿Has visto algo? He visto una niña pequeña Era su caja de música Laura Su hija, ¿no? ¿Sí? ¿Nathan? Ok, se lo diré ¿Nathan? ¿Ha venido a verte un tal Ryan Clayton Que ya sabes de qué se trata? Sí Ahora mismo vuelvo Ay, cojones Yo que estaba tan augustete Con Nathan Al lado Me he quedado aquí Voy a quitarme esto Un momento Joder, he llevado esto Desde que era pequeña, ¿eh? Pobrecita Ya le podrían haber Hecho un poco de tuning Al casco este No, ya sé qué tengo que hacer Espiar A ver qué dicen He cogido el truquillo Más o menos Ahí No ¿Qué coño me he girado? Ah, vale Mira Yo no he podido decírselo Necesito más tiempo No Profesor Dawkins Tiene que venir conmigo hoy mismo Tengo órdenes Por Dios Solo es una niña Mi ayudante y yo Somos la única familia Que tiene Ella no sabe Lo que hay ahí fuera Mire Dawkins Entiendo su postura Se lo digo en serio Pero órdenes son órdenes Te das órdenes por el culo Va a traerla O tendré que ir yo a por ella Este es el que me reclutó, ¿no? Para ir a hacer de soldado Jody ¿Puedes venir, por favor? Y me cerro la puerta Pero aguántamela Jolines Toma un copo así con el pelo largo Jody Jody Este es Ryan Clayton De la CIA La agencia La agencia quiere que te unas Al programa de su academia militar En Camp Perry He ido Ryan se encargará de ti A partir de ahora Tienes que irte con él, Jody Hoy No lo entiendo ¿Por qué yo? Esta unidad Pertenece a la CIA Han estado supervisando tu caso Desde que llegaste Saben lo que hay de ni tú Podéis hacer No soy una cría Puedo tomar mis propias decisiones Nadie va a obligarme a ir Jody Sí, lo sé Es difícil Pero Tienes que entenderlo Es una Gran oportunidad para ti Me da igual lo que me digas No pienso irme de aquí Dios, mira, jovencita Me importa una mierda Que te pongas a hacer pucheros ¿Estamos? Puedes patalear todo lo que quieras Pero cierra la boca Y haz lo que se te dice Iré a por mis cosas Que diga lo que diga Me van a cedir Solo lo básico En camper Y tenemos lo necesario Ahora te diarrea Puto tío este No tenía que venir a buscar Encima me habla así No, de verdad, eh Ojalá le haces diarrea Y de la fuerte Ahí Que se pasa semanas En el baño El karma Si eres malo El karma te castiga A ver, hay algo más Que tenga que coger Ay, coño Es verdad Que tengo que meter las cosas Me iba a ir con la Osa vacía Ay, pobrecita tío Qué asco Si es que Los humanos Los humanos No podemos Descubrir cosas Que cuando descubres algo Lo usas Y si es un ser vivo Pues peor Espera, espera, espera No tenía yo por ahí A mi conejito Coño No me lo dejo A mi conejito A mi conejito Eh, mételo 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 Yo mis peluches No me los dejo nunca Son como Son como parte de mí Eso cae en el suelo ¿Qué? Ah, no Que la bombilla Pensé que me dejaría Usar o algo Creo que no me dejo Ay, la foto La foto también me la meto Toco para dentro No, que no me quiero olvidar De la foto buena Que me ha cuidado Todos estos años Ay, nada Que te echa de ver A ver Aquí me dejo algo Mis potingues Me voy a dejar Mis potingues Mira que me ha hecho Que me lleve lo básico Ya que me voy Pues al menos Me llevo mis cosas A ver No me dejo nada Vale Pues ya Yo creo que ya Lo tengo todo Como me haga dejar algo Le meto Me llevo esta bolsa De puto A ver No me dejo nada Ahora sí Ahora sí No, espérate Que toda No hay que irse Pero si no Nathan se mete en un problema Hay que pensar en los demás No te preocupes Te irá genial Vendréis a ver No En fin Voy a echarte Mucho de menos Princesa Ay, qué perita, tío Iré a verte En cuanto me sea posible Gracias, Nathan Nunca te abandonaría Lo sabes, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado Es la hora Es la cara Que te meto un mando Por el culo Déjame que me pida Me voy A que me usen De herramienta Casco Desde la CIA Ala La chena La chena Claro Hay que chenar Aunque si no Vamos a chenar Pues te vas con el estómago vacío Luego te duele Y te levantas Te levantas de mal humor Sí Te duele el estómago ¿Esta casa? Porque lujos, ¿no? La mía Pedazo de sofá Y estirada Viva la vida Jody Hola Soy Ryan ¿Ryan? Solo me Preguntaba Si leíste mi email ¿Qué email? El que te mandé Hace tres días Como si algo Gente Verás Es que He tenido algunos problemas Con el ordenador ¿Qué me decías en el email? Cena Esta noche En un buen restaurante En fin Ya es tarde Mejor otro día Mierda Oye Lo siento mucho Yo ¿Por qué no Cenamos en mi casa Esta noche? Tú querías ver mi piso De todas formas Así que Sí Pero ¿A eso de las ocho? Vale Sí Llevaré una botella De buen vino Hasta luego Pero no pongas esa cara De verdad Que no Que te tendría que disgustar Que te llevó a la fuerza A la CIA A mi Calwin ¿Pero por qué pones esa cara? Vas a poner veneno ¿No? No querías que viera a Ryan Pues no No decides tú Aiden Puedo hacer lo que quiera Que fue malo Que fue malo A la mierda A la mierda No vamos a empezar otra vez No soy tuya Aiden Puedo mantener una relación Con quien me apetezca Es mi vida Te estás enterando Esta es mi vida Me estoy riendo Me estoy riendo Porque como decido yo ¿Sabes? Pues resulta que Ryan Me mola No Es un encanto Es inteligente Gracioso Insulta Y creo Que estoy colada por él Y es grosero ¿Y qué sabes? Nunca digas Nadie es así Nunca Porque si no Estas mujeres O hombres Que acaban Con que su pareja Les pega Seguro que antes decían No Él no es así Hay que ir con cuidado Nunca sabes Cómo una persona Va a reaccionar Un día tenía que aprender A cocinar Pero no esperaba Que fuese Tengo que encontrar Algo que pueda preparar En una hora Con lo que tengo En la nevera Una ensalada Ternera al oriental Suena bien Y No parece difícil Chiquete ¿Qué más hay? Siete Pollo al curry Con verduras al horno Lo del horno tardará Pero Parece fácil Siete Pizza a domicilio No es Un manjar Precisamente Pero Así no puede salir Nada mal Bueno Es una opción A ver ¿Qué dijo? Ternera Sí Ternera Al estilo oriental Suena muy exótico Así Si te sale mal No la cague Como de costumbre Le dolará la barriga Y se tendrá que ir Qué mala soy Es que no me fío Tío No me fío A ver Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? En nevera La verdad Prefería Dejar el mando Ir a cocinarme yo Ahora mismo La comida En vez de estar aquí Cocinándola Para Ryan Que bien La amenaza Sí Gracias Aiden Gracias por amenazarme Que sí Mejor habría elegido La pizza Joder La cebolla Tío Qué cabrona Cuando te hace llorar Yo a veces me hace llorar Incluso cuando ya la he cocinado Y la he cortado Y luego me voy a dormir Con los ojos que me lloran Y las manos que huelen a cebolla Ya te las puedes lavar 40 veces Que van a oler a cebolla siempre Solo no hay quien lo quite Por ahora muy bien Bueno Solo has cortado Solo has cortado Las verduras Baja Habrá que cortar algo más Digo yo A ver La nevera No A ver Que hay que sacar ¿Algo de aquí? Sartén A ver Que no me deja Pasar Que tengo que mirar el libro Ahí ¡Ay! Ah claro Que no llego Que no llego Que soy muy bajita Y no llego A mi me pasa mucho eso también Es lo que tiene Ser un taponcete Ya diréis Luna ¿Cuánto mides? 1,64 Seguí bajita Bueno Bajita normal Una chica que mide 1,70 Ya es demasiado alta Un poco de viño O lo que sea esto Que hace veneno Es color verde El vino no es verde ¿No? No sé No me gusta el vino Eh, échalo todo No sé por qué Pero algo me dice Que le va a salir mal Si es la primera vez Que cocina Y quiere hacer algo oriental A ver Un poco de Los orientales Siempre suelen poner Un poco de De jengibre De jengibre Me parece que es Afrodisíaco ¡Hala! No viene en la receta Pero Vamos a probar algo nuevo Y si necesita un empujoncito Vibre Un poco de chal Chic, 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 chic ¿Lo hacemos salado? Nah, ya creo que Ah, no Tengo que seguir poniendo No me deja dejarlo O sí, sí Dejalo Si no, va a salir salado Eh Y pimienta Yo lo dejo así Nada, coge Remueve un poco, hombre Chaca, chaca, chaca El todo va a acabar en el techo Ya verás tú Viene un poco de saque para el sabor ¡Uno! Creo que me gusta esto de cocinar Claro Vamos a cocinar a la cocina Qué guay es cocinar ¿Qué pasa? Hay que poner la mesa, ¿no? O ya ha llegado Ha llegado Habrá que abrir la puerta, ¿no? Me cago en Espérate, espérate Que no sé dónde Que no me conozco este piso ¿Aló? Ay, la madre Que lo parió Aiden A ver Que se ha dejado eso Aiden Espera No, no puedo ser Aiden No me dejas ser Aiden, ¿eh? Joder Yo sé que tomo las decisiones aquí, Aiden Entonces quieres jugar Yo también sé jugar No, pero no se enfadéis, hombre No se enfadéis ¿Sabes? Estás perdiendo el tiempo, Aiden No me vas a impedir que vea a Ryan Oye, a mí me parece gracioso Te ha hecho un monumento Un monumento ahí en el salón de sillas La puta es colocarla luego Ahora Ve que no es para tanto Es que la gente se queja Si algo lo puedes arreglar No te quejes Coño, lo arreglas Y punto Y ya está A ver Y a ver a qué cojo Que no hay plato limpio Es tan difícil Yo creo que no le ha quitado bien la mierda Nadie limpia los platos tan rápido Vale, a ver Los platos, ¿dónde están? Porque habrá que poner los platos, ¿no? Uy, que tarde es Se me está haciendo tarde Me cago en diez Ay, los platos ¡Los platos! ¿Están por aquí? ¿Eh? Creo que no A ver Voy a mirar el libro Joder De verdad que esto olía, ¿eh? Esto de los comandos lia mucho Es que no me sabe para hacer nada A ver Pues vamos al salón Creo que están ahí Los platos Hay gente que los deja por aquí Por el salón Ah, claro Tengo la casa hecha una mierda Vale Libros Sí, en el estante Este Ahí Genial Recoge, recoge Es que ¡Hala! ¡Guarra! Eso no se hace Eso no se hace A ver Y ahí Tiene un poco de papel Y bebida Y porquería Que no lo va a recoger Parece que no le da La puta gana A ver Ahí, ahí Madre mía Qué coche Es esta chica Yo no dejaría la casa Tan guarra, ¿eh? Más que nada Porque no me gusta Estar entre su siedad Hay que estar Ahí Vale Muy bien Vale Ahora, ¿qué más? Vale El salón está arregladito Más o menos Hay vasos y tal Pero bueno A ver Siguiente Me dejaba abrir Aquí las puertas Aquí que hay ¡Uh! Pero esto no hace falta Arreglar, mujer Aquí no va a entrar Aquí no va a entrar Ah, bueno Pero tenías patones Vale, vale, vale A la cesta del baño Si tenías Si tenías patones Por el salón Me parece que hay que recoger La ropa Vale, algo más que recoger Mírate un rato Qué mona estoy Ahora, ya me he dejado De mirar A ver ¿Y aquí qué hay? Esto debe ser el váter, ¿no? Vale El papel de culo Por si le entra a cagar Era porque la comida Está mala Que puede ser, ¿eh? Puede ser No lo sé Ah, y me tengo que duchar Bueno Vamos a ducharnos Hostia Tiene la rodilla De color como naranja ¿Eh? Esto es un poco raro Pues nada A ducharse Tampoco es que vaya Hora de ducharse A mí me gusta más ducharme Por la mañana Y por la noche también Las dos cosas Y me he dormido Limpita Y estar el día limpita Es que a mí también Me gusta ducharme mucho Hombre Supongo que aquí Vas a usar jabón Pregusto Porque Lo de los indios No es un jabón A ver Pero aquí ¿Quién cojones Se daba con coleta? Claro A mí me parece Que es un poco cochina Porque no ha usado Esto mola No ha usado jabón Y se baña con coleta Y ya estás limpia ¿Sabes? Es como que te mojas Te secas Y estás limpia Ahí Muy bien Ahora hay que ponerse ropa interior Vale ¿Qué más? Uy Soy yo Le hace el cuerpo Un poco raro Tampoco en plan Como Como un poco estirada ¿No? A ver ¿Dónde está Aquí el armario? ¿Y ahora qué me pongo? Cualquier cosa Vamos a ver Ser si elegante E informal Hola Ryan Sí Ya ves Me he puesto Lo primero que he encontrado Porque Porque soy guay Soy guay Creo que sí Ya soy guay Con cualquier cosa Que me ponga A ver ¿No tienes otra cosa? Muy informal A ver ¿Qué hay de elegante? Ah Hola Ryan ¿Qué? ¿Te gusta? Clásico Elegante Genesico No Verdad Alberto No te lo vas a poner Me gustaría que pensase algo raro A ver Y por curiosidad ¿Qué coño hay de sexy? ¿Esto es sexy? ¿Esto es sexy? ¿Una camisa? No sé Yo le digo por ti No te preocupes Informar Ya toma por culo Ahí Sí Mejor voy a ser yo misma Total Tampoco es que quiera ponérselo en bandeja Una chica guapa Ponga lo que se ponga No Tampoco hay que ir ahí enseñando mucho Soy guapa Bueno Aiden No te preocupes Que a mí no le he hecho Que se ponga ropa sexy Está con ropa Pues normal ¡Hala! Pues nada A colocar los cojines Veas tú que se me va a quemar la comida Te va a seguir dando el coñazo Espérate que llegue Ryan Que bonito va a ser eso La verdad es que me está gustando esta parte A ver que ha llegado ¿Y la comida? Espérate, espérate, espérate La comida no puedo hacer nada Pues nada Le voy a abrir La comida lleva ahí un buen rato Se habrá hecho moscado Ya verás Voy a descansar Ah, que bien Está todo limpio y arreglado Ah, coño Me faltaban los Los platetes Que más tarde es ahora Depende hacia donde vaya la cosa Baja ¡Ey! ¡Ey! Chateau Margot Cosecha 2001 El de la tienda dice que fue un buen año Me parece estupendo Vale Vale Pongo bien ¿Qué pasa? Ponte cómodo Voy a por el El chisme Para abrir el vino Ay, mira Pero si se sacan un palmo de altura ¿Eh? Se sacan un palmo de altura Bonito piso Jodi ¿Eh? ¿Eh? Ya Gracias Aiden No me jodas Yo ahora no controla Aiden Así que a mí no me mires Yo no soy Si te lo jodes ¿Qué es él? A ver Pongo el corcho Saca corchos Eso Voy a beber vino Pero tiene sedad ya Porque no sé Que edad tiene aquí ¿Eh? Bueno Si cuando llevaba el pelo así Tenía 16 ¿Qué pasa? No me puedo sentar aquí Me tengo que sentar al otro lado ¿Quieres que lo abra yo? No Puedo hacerlo Vale Yo dejaría que lo hiciera él ¿Ves? Te he dicho Que dejaría que lo hiciera él Es que me está bien Me está poniendo nervioso Mira la cara que pone No vas a poder Es que miralo Joder tío Es que esto Esto lo va ¿Eh? Ahora Ix Cagüen Se lo puedo echar encima Al fin Vale Ya me hejo de tonterías Gracias Nada Por tu nuevo piso Por mi nuevo piso ¿Eh? ¿Y cuándo te has mudado? Hada dos semanas Sí, me lo consiguió la agencia Y estaba mueblado Y todo La verdad Es que me va a regañar Si hago algo Y no hacen nada Solo están hablando Un poco Todavía no me acabo de hacer A la idea A ver La tele mola La tele no me la voy a cargar Tengo una casita en las afueras Es pequeña Pero tú No te vas a quejar Que te he puesto música ¿Y te has criado aquí? No Nací en Oregón Yo me mudé a los 16 años Mis padres y mi hermano Todavía viven allí ¿16? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué pasó? No, no Es que ¿Te echaron de casa? Ay Tranquilo Es solo Aida nos está fastidiando Ignóralo Ignóralo Que me cargo la tele Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Creo que debería Es que tengo que ir A ver Cómo va la cena Y ahora es cuando Porque esto de cocinar Es una aventura nueva Para mí ¿Necesitas ayuda? No Pero podría sentarte Y servir un poco más de vino Ahora va a echar la bronca Aiden A ver A ver A ver A ver Ternera estilo oriental Sí Estuve un año en China Adoro la comida oriental Bueno No te hagas ilusiones Creo que Esta es la segunda vez Que cocino Y Mejor será que ni hablemos De la primera Riquísimo Bien Me alegro Me alegro Que te guste Te he pedido pizza Bueno Llevamos trabajando ¿Cuánto? ¿Dos años ya? Y no sé casi nada Mira El ordenador está roto Te he hecho un favor Así no ve Que te lo has roto Que lo has roto ¿Y a tus padres Sueles Verlos a menudo? La verdad es que me divierto Pobre Jodie Pero No sé Es divertido Porque les incomoda Seguro que todo va bien Sí Todo va bien Es Aiden Que está un poquito nervioso Pero no pasa nada En serio ¿Consiguió Nathan Explicar por qué Compartes ese Vínculo con Aiden? No No del todo Descubrieron Muchas cosas Acerca del inframundo Pero no mucho Sobre Aiden De hecho Ni siquiera creo Que el mismo Sepa quién O qué diablos es Pero está O sea Está aquí ahora Está escuchando Eso es un sí Eso es que sí Jodie Me parece que Aiden Quiere decirte algo Ahora vuelvo Está cagao Escucha Estoy harta de ti Y de tus puñeteros telos ¿Por qué no te vuelves A ese limbo de mierda Del que saliste Y me dejas vivir mi vida? Vete de aquí ¿Me estás escuchando? Vete a tomar por culo ¿Sabes lo que le han dicho? Pobrecito ¿Y qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Que va Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco Bueno, pues me quedo aquí ¿Estás casado? ¿Tienes alguien? No No Sí Es decir Antes sí Mi ex mujer y yo Nos divorciamos Hace Dos años Y No salió bien Al final Nos dimos cuenta De que tuvimos buenos momentos Pero Al final decidimos Separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? ¿Te importa? No Tengo a Aiden Así que Me refiero a alguien vivo No, Aiden no está vivo, ¿no? Es que Aiden siempre ha Ha espantado a la gente O quizás sea yo A lo mejor soy Muy rara Para que alguien se interese en mí Eres especial Jody Y Aiden no tiene nada que ver ¿La vagina? Lo siento No, yo creía que tú No 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 es eso Es Es culpa mía Yo Es que no 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 puedo Es mejor que me vaya Me he reído un poco Por la situación Porque Están a punto de darse un beso Y me ha quedado como en plan ¿Estás contento, Aiden? Me ha quedado como que no Ya tienes lo que querías Ya, ya sé que no es tu culpa Se me ha ido a la cabeza Creerá que soy estúpida Y es que soy tonta del culo He hecho culo dos veces ya Puede que no sea para mí Quizás nadie lo sea Que Aiden está para cuidar Que eres muy joven Ya encontrarás a alguien Es decir Muchos son los que estáis en plan De una vez le he dado a besa Me le he dado a beso Nada, chicos Espero que se haya gustado Se haya reído Como digo No tomo las decisiones De los demás youtubers Tomo las mías propias Y nada más El siguiente capítulo, nada Ticos Mua Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!